Es más, creo que al Pulse le desinstalé el juego, mirá, ahora se cae. Yo estaba en uno, pero estaba en uno. Yo tenía uno de vida. Agoté todos los recursos. ¿Y por qué tengo la escopeta en él? ¡No! ¿Por qué tengo la escopeta? ¡Ah! Porque el minero... ¿Dejiste cambiar algo a la escopeta? No. ¿No? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué te voy a... Puso tu las... Me faltan 5 segundos. Está en marcha. Yo en realidad no sigo de carajo. Alambre puesto. ¿Qué hace? Soy yo, soy yo. No sabía que las maquinitas estas hacían ruido. ¿Qué maquinitas? Las maquinitas estas que están al lado mío. Por acá no entran. Entran por trenes. ¿Vos tenés las cámaras? No. ¿No pusiste cámara? Yo soy smoke. Ah. Ah, ya quedan las cámaras. No, no, el celular. ¿Cómo van a salir las cámaras? No, no. Saca abajo. Abajo de la escalera. No. 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 Ya, estoy marcando ya. No tengo lugar de la zona. la que estoy marcando es lo que ha habido ok ya ahí estoy marcando lo que ha habido están los 4 mirando el meco ah por el baño está abriendo un hueso ya ahí está ahí está arco mirá ahí te marque a uno que está haciendo rapid ah ahí te marque a uno que está haciendo rapid ah está trancado acá la puta que lo parió cerraron todo estoy retocado queda un enemigo estaba bien trenes si ah no dónde está estaría bueno que la cámara la pueda controlar con los números en vez de estar pasando para la derecha o izquierda viva la mina yo le lamento mucho pero me voy a engañar porque estoy a 20 si 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 ahí la ventana que vos estás viendo si yo la veo con la cámara desde afuera o si alguien hace rápido o algo bien vamonos más vamonos más vamonos más no sé cómo puse la escopeta no entiendo porque yo jugué con ella una partida atrás no sé no sé vamos con el termite que dicen que anda volando jajaja 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 es que se me ha encontrado una calle jajaja 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 Comer lo que hay ya. Está abajo, ¿cuántas veces? Sí. Está abajo. Toda la pinta tiene. Está abajo, está abajo. 10 segundos. 5 segundos. Posición del rehén desconocida. Ya sé, ya tengo mi drone acá. Lo que pasa es que hay mute. Sí. ¿Por dónde? ¿Por la principal? No, por el otro lado, ¿no? Por la principal, sí. Se puede entrar por la principal. Sí. Voy a ver si puedo... ...provenar por acá. No, me agarró el mute. Es por la principal, a la derecha. Es por la principal, a la derecha. No, no. No, no, no. Tengo pronto para abrir ¡Ah! ¡No seas hijo de puta! ¡Ojo que están ahí! ¡Noooo! Ya, como no pude matar a uno todavía Ya está, ya está, ya está ¡Me está jodiendo! ¡Y ahora me pone carabina! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Está va la escopeta! ¡Pasa que la escopeta parece una ametralleta chiquita! ¡Es una cagada la escopeta! Si disparás dos balas seguidas se te va la mierda el arma No sé Bueno, tranquilo nosotros Esto es re amistoso El Rookie Me puse el Rookie Es ganar esta Tenemos que ganarla Si o si Vas bien flaco, vas bien Fortifique la sala Deben mantener al rehén a salvo ¡Clarito! ¡Lanzo mi regalo! ¡Listo para picharles el culo! ¡Listo para picharles el culo! ¡Cámaras colocadas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Pongo nuevo cargador Localización del rehén comprometida ¡Prepárense! ¡Lanzo! ¡Cambio de cargador! Falta 5 segundos 5 segundos Los atacantes tienen al rehén a la vista ¡Pared segura! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No, macho! ¡No! ¡Idiota! ¿Qué hizo? Me cerró acá, eh Me cerró ¡Rompe esto acá! ¿Te ves para romper? Sí Rompela ahí Si se corre Si se corre Dale Y dale, bro ¡Arriba! ¡Ah! 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 Están por trenes Están por trenes ¡Ojo! Están por trenes ¡No! 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 No tengo tiempo No! 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 Este es justo, Drone. Yo estoy vigilando la trampilla esta. Ojo a la trampilla que está abierta. ¿Dónde están abriendo? No se pueden matar. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Que vengo a buscar el rey nomás. ¡Que asco esta metracita! Misión fracasada. La vaquiria mete tres cámaras apuntando al mismo punto. Y después le sonó la... Si, si, si. No, no, no. Esto es muy fuerte, boludo. Muy fuerte. Que asco que es esa metralleta. Me voy a cagar en todo. Ya está. Me hicieron quemar. Ahora sí me hicieron. Y cuando yo me quemo... Me siento cagar, caramba. Cuando yo me quemo... Me quemo. Da. Este tipo se prendía fuego. Da. No. Poniense callejero. Da. Y prendían el agujero. Y somos cuatro. Me cago en todo. Cuatro contra cuatro. Ah, cuatro contra cuatro. Bien. Ahí va. Ahora sí. Se fueron otros. Mirá. Lo eliminaron. Bueno. Bueno. Y a vos dirás. Lucho, ¿dónde vas a poner las cosas? Ni pude. Ya sé. Acá te ves el tributario. Si. No, acá donde está... Ah, tengo dos. Acá te ves el tributario. Ah, tengo dos. Acá te ves el centro de la casa. A ver. ¿Encontré? Bien. ¿Encontré? No, no, no. Pará. De tu lado. Si, si, si. Estoy viendo, estoy viendo. Tranquilo. Tranquilo. Te me ponen nervioso. Tranquilo. Faltan diez segundos. Faltan cinco segundos. ¡Ah! Tienen al rey. ¿Eh? ¿No tiran a la serie? No. Tengo un C4, si creo. Ah, claro. ¡Ojo! ¡Que creo que anda a Twitch! ¡Cubridme! ¡Recargo! ¿Tenés para cerrar esa? Sí. ¡Tarán, me pega! ¡Recargando! ¡No! ¡Ojo que! Por acá puede tirar por... ¡Ojo el drone de... ¡Ah! ¡Sí! Debe haber guardado el drone. ¡Ojo que debe tener otro drone! ¡No! ¡Oh, che! ¡Se fue! ¡Ah, bien! ¡Somos tres contra tres! ¡Ah, bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡La trampilla, boludo! ¡No cerramos la trampilla! ¡No cerramos la trampilla! ¡Está el drone! ¡Está encargando! ¡No cerramos! ¡No cerramos la trampilla, boludo! ¡Bien! ¡No la abro! la trampilla, ¿no? No, no... ¿Se ve? No, no la abro... Abrilá si tenés el tiro seguro. Viene por acá uno. si, hay un drone ahi tranquilo tienen que entrar ellos viene uno por esta puerta, hay ruido aca capaz que no tienen para romper boludo paso uno para allá vean si es porque tienen, acabo de ver un un puto de este que es el metal mira, aca hay uno si lo puedo matar, abriga esa no, no, no quiero abrirlo todavía no, atrás, tenés pares por ahí control drone, donde esta? ok, aca esta el pitch aca pusieron una claymore este tarajo esta disparando para arriba te esta aislando están pegándole aca a esta a cual? agachate y tratá de... no abrieron esa, rodrigo correte ahi, correte ahi, correte ahi esta tocado no 10 segundos y fuera esta, tiene que entrar, tiene que entrar yo estoy cubriendo esta puerta, mas no puedo hacer no, que arma de mierda lo rescatan bien, bien bien, vamos vamos ganamos ganamos y quedé tercero ando volando que asco, esta partida como empezó la partida era para ganar 3 a 0 jajaja como lo complicado con las puertas esas y con las miradas si, 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 si yo al lado faltaba el bandit nomas y era muy impenetral yo pensé que entraban por arriba igual con la trampilla claro, la única si teníamos el bandit la única para entrarnos era por arriba o rompiendo las las cosas de negro, no? como era un vallo jajaja los yatas eso si puede hacer solamente con rey si, obvio si no te tiran un fu...